que pasa gente estamos aquí en otra apertura de cartas en este caso bt9 dos starters ya sabéis estos son los starters y estos los esperdeck de cel y del ultra instinto vale vamos primero a abrir los starters vale en estos ya ves tú salen todo lo mismo lo que cambian son las promos wow aquí ya sabéis aquí está la regla del juego aquí hay un campo vamos a ver el campo que sale claramente el 300 lo primero que vemos es este starter o sea este líder del starter que por la cara a vamos a ver lo primero vale es un son goku de 10.000 vale universo 7 tiene crítico se trata como un barrio del universo 7 vale con esta habilidad de warrior of universe 7 trata todos los universos 7 en todas las áreas como si no tuvieran coste específico así que genial después el awaken cuando cuando tienes un universo 7 de 25.000 o más o tu vida es de 4 menos robas dos cartas y le das la vuelta dado la vuelta que es increíble vale lo que haces es crítica al warrior y cada vez que atacas robas una entonces eliges una universidad de tu guatelaria y gana más cinco mil para la duración del turno estuviera muy bien lo siguiente una foil de friendly rival frisa vamos a ver cómo se ve el foil ahí lo tenéis vale que si tu líder es rojo cuando vamos bajo en esta carta que es de 0 más cinco mil eliges hasta una estrella del deck y la pones en el drop area después saffleas tu deck perdón el ultra instinto vale aquí lo tenemos a ver si se ve un poquito mejor porque madre mía con el foil como estamos ultra instinto son goku vale tiene energy source cuando juegas esta carta tiene más 10.000 y no puedo jugar cartas que no sean universo 7 para la duración del turno y cuando un oponente juega una battle card tú regresas esta carta a la mano así que guay otra foil de estas guay la del vegeta un 25 mil bloques esto creo que viene bastante bien en el gestos y cuando una de tu red blue multicolor battle cards es quitada del batelaria por una skill si vegeta no está en juego se juega gratis así que joven si remueves cosas del de tu batelaria esto entra rico rico y con fundamento y puedes hacer el away ken y meter el encima el playa bastante bien we are in this together estamos en esto juntos extra card de coste 4 que si tu líder es el universo 7 eliges todos los opones battle card con un coste de 25 mil o menos y la haces cao y después de la que me ponen un arrojo si tu líder es un universo 7 pones esta carta dentro paria en la mano es decir está cuando está en el drop área se puede volver por una roja la mano y cuando la tienes en la mano directamente cuando la juega por cuatro le haces cao a todas las que tienen 25 mil o menos otro friendly rival freezer pues aquí poniéndolas aquí por el lado vale otro vegeta otro we are in this together o más sensus after image más after image aquí lo tenemos tensión de 29 bastante guay krillin battle mastery bueno vamos a hablar un poco de tensión perdón el tensión eliges dos rojas y azules o azules extra card de tu mano y las pones en el dropario y juegas esta carta de tu mano gratis cuando juegas esta carta eliges hasta una oponen battle card ignorando barrier y le haces menos 20 mil para la duración del turno así que jopé esto combinado con culer está bastante bien después krillin azul cuando juegas esta carta mira 7 te coges un we are universe 7 un tournament of power arena o una red blue multicolor extra card vale o sea una extra card multicolor rojo azul y la pones en tu mano así que esto está muy bien para filtrar el deck esto está rico esto está rico esto está rico piccolo blocker si tienes 4 extra card o más en el drop area se reduce en 2 es decir es por 1 cuando esta carta es que yo eliges una red blue multicolor extra card del drop area y la pones en tu mano joder hay un montón de cosas para devolver a la mano desde el drop me encanta android 17 es más o menos como el tensión porque el activo y men es que eliges dos rojas y azules o azules extra card del de tu mano la pones en el drop y juegas esto y cuando esta carta es que yo hace que yo a una vuelta el car del oponente eliges hasta una red blue multicolor extra card del drop o del warp y te las añades a la mano así que bastante bien el super combo vale si tu líder es rojo o azul y estas en el oponente en el turno del oponente cuando tu combas con esta carta eliges una red blue multicolor energy y la pones en activate mode es decir es como una senzu pero guay no se me gusta me gusta vale we are universe 7 esta carta cuando se juega vale y tienes que elegir una si eliges hasta un universe 7 del drop area y la pones en tu mano o hasta un universe 7 le coste 4 o menos de tu deck y le añades a la mano así que eso está muy bien 4 aquí tenemos backbone universe 7 el super combo vale para completar los otros dos ya ves tu de 5 vidas o menos pues ya sabes como funciona después 4 counter del marchero rossi vale focus en minds on gohan barrier una vez por turno cuando la juegas mira 7 cartas y te quedas una universo 7 y puedes jugar esa carta pagando el coste vale lo que hace es que una vez por turno mira 7 cartas del deck eliges una universo 7 y la juegas pagando su coste y después safleas las cartas que te sobran es decir si no quieres jugar ninguna o no puedes jugarla pues la safleas safleas el deck vale multiform tensihan que esta carta pierde 5000 por cada tensihan en tu battle area o combo area su 25.000 vale cuando juegas esta carta si tu líder es un universo 7 puedes jugar osea puedes poner una carta de tu mano en el drop area y si lo haces eliges hasta 3 multiform tensihan del deck y lo juegas ojo entonces no lo entiendo para que juegas esto para combat no se ya se verá ya se verá vale uuuh algo de reedición de tv1 ojo bueno si también el focus en mind y el multiform son reediciones al final de cuando combas con esta carta si tu eres un universo 7 la juegas la juegas en red mode y bastante bien vienen 4 vale y universe 7 representative que gana universo 7 en todas las áreas por tanto lo puedes pagar de cualquier forma mira 7 cartas del topo de deck y eliges un universo 7 y te lo quedas en la mano y lo siguiente pues un doble strike ahí muy bonito muy bonito vale vamos a recogerlo aquí vemos otra vez al líder uuuh otro friendly rival bien 2 vale tengo los 4 foil bueno oye no esta mal viene un vegeta foil y un android 18 bueno pues entonces tenemos que sale por lo menos a mi me ha salido 1 y 1 y del unico que salen 2 es del ultra distinto vale así que guay aquí aquí tenemos y nada las demas cartas son totalmente iguales no vale la pena ni hablar de ellos porque 2 y 2 2 y 2 y 2 y 2 estos tenemos 2 y de estas tenemos 4 por un bastante bien así que nada y de estos pues nos sobra 1 y nada chicos hasta aquí el vídeo de hoy con los starters echarle un vistazo porque próximamente subiré el experte nos vemos adiós y